La señora Silla ha logrado algo muy difícil de alcanzar. Lo sé, estoy muy sorprendido. Jamás hubiésemos esperado que se recuperase tan rápido después de la operación. Espero que le dé esperanzas a los demás pacientes. Sí, ha dado el ejemplo para los médicos y para los pacientes. Nos mostró la importancia de la fe y la determinación. ¿Y cuándo podrán darle el alta, doctor? Aún tiene que someterse a fisioterapia. Si puede venir regularmente, puedo darle el alta hoy mismo. Muy bien. Haremos todo lo que sea necesario. Papá, ¿cuándo me vas a comprar el celular? ¿Qué celular? ¿Se te olvidó? Teníamos un trato. Tú dijiste que teníamos un secreto. Prometiste comprarlo. Qué extraño. ¿Por qué será que no lo recuerdo? ¿No te acuerdas? Estabas haciendo algo con un arma. Como en las películas. Luego llegué yo. ¿Qué? Prometiste que me lo comprarías. Límpiate los oídos y escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cómo voy a comprarle un teléfono celular a un niño pequeño como tú? ¿Dices que soy un niño pequeño? Yo soy un hombre grande. ¿Qué? Deja de actuar como si fueras un adulto. Ahora camina. Enano. Si van de ahora en adelante, tomaremos medidas de seguridad cerca de la escuela. La protegeremos día y noche. Seguro, señor. Si ves a alguien sospechoso, quiero que lo sigas. Y me informarás enseguida. No se preocupe, señor. Me ocuparé personalmente de este asunto. Averigua qué fue lo que pasó ayer. Está claro que el jefe Ali está involucrado, pero hay que averiguar sobre los demás. Ya les dije a los demás, señor. Harán una búsqueda. Lo averiguarán lo antes posible. Con su permiso. Adelante. Quisieron incendiar la escuela primaria, Sila. ¿Usted sabe algo? No. Le juro que no. Me estoy enterando ahora. Pero créame que me siento terrible. Es una maldad muy grande. ¿Hubo algún daño o algo que lamentar? No. Gracias a Dios. No sé quién podría ser capaz de hacer semejante cosa. Estamos investigando. Por eso necesitamos más información. Oh. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ayudarles. Usted es uno de los ancianos respetados de la tribu. Puede que haya escuchado algo. Claro que no. Pero si hubiese escuchado algo, ustedes hubieran sido los primeros en saberlo. Ya veo. Anoche me enteré de la noticia. No podía creerlo. ¿Cómo puede ser capaz de incendiar una escuela? Además de la gente que ha asesinado, ahora quiso incendiar la escuela. ¿Y dime? ¿Atraparon a alguien? Nada está claro aún, tío. La policía está a cargo del incidente. Están investigando. Entonces está muy claro quién lo hizo. Fue esa rata. Seguro que contrató a alguien para que lo hiciera por él. Lo sé, tío. Yo también lo sé. Pero no tenemos pruebas suficientes para inculparlo. Boran, me gustaría tomar justicia con mis manos. Lo sé, tío. Lo mejor que podemos hacer es esperar. Pero esa gente actúan como bandidos. No me puedo controlar. El responsable debe ser castigado. Mira, tío. La construimos con mucho esfuerzo. Queríamos darles un futuro a nuestros niños. Cuando Sila se entere del problema, se enojará mucho. Todos estamos muy molestos, pero tenemos que actuar con mucha inteligencia. Si hacemos algo para vengarnos, les daremos la razón, porque eso es lo que quieren. Cuando se aclare el crimen, tendrán el castigo que merecen. Bueno, bien pensado. Esperaremos. Esperaremos.